¿Cómo están amigos? Empezamos Baraja Española el día de hoy, vamos a ver cómo nos trata este fin de semana, se acerca a Semana Santa, quiero ver a todos ya preparándose para la Semana Santa, vamos a ver, empezamos con Aries, aquí yo con mi laptop, trabajando los horóscopos, vamos a ver el 4 de copas, el 4 de copas dice que tengas mucho cuidado porque sale con el 4 de espadas, tiempo difícil en el lado amoroso para los amigos de Aries, sobre todo los que están solteros, y sin compromiso o tienen una relación o de repente una locura de sentimientos, otros Aries van a estar de repente en problemas legales, divorcios o sentencias, mientras que los que están casados, casaditos, así preocupación por los hijos y también preocupación por la ganancia económica o de repente situaciones económicas por las que están pasando, una carta, mira, unas de oros, acuérdate de mí, un fin de semana estupendo para ti, vamos con los amigos de Tauro, Tauro en este momento, hoy día, hoy día sábado, tú dirás, hoy día sábado no voy a llamarme nadie, estoy atrasado, no tengo mucho, nadie me ofrece nada, bueno, acá me sale un rey de oros, un rey de oros siempre habla de una persona importante en tu camino de test clara o bueno, puede ser también de fuera, lo que sí te digo tiene que ver mucho que en cuestión de una empresa, trabajo, también sentimientos o con una amistad, alguien te lo va a recomendar, aleluya. En relación al amor, el cuatro de bastos, cuidado, cuidado, porque sale una sota de bastos, eso quiere decir como que te puede tocar una mujer de un carácter muy fuerte que no conviene o un hombre muy tosco. Vamos con Géminis, Géminis, veo aquí el seis de copas, al cuatro de oros y al seis de espadas, estos zampudos no me dejan. Sale el seis de oros que indica bolsillo, buena jugada y buena suerte, el seis nuevamente señala a una persona con las letras de la sexta en el abecedario que te va a llamar o va a buscar o vas a conocer. Vamos con Cáncer, Cáncer en este momento sale la sota de oros, dice pleto con una mujer blanca, cuidado por dinero, ¿quién será? Lo que sí te digo para los solteros y si compromiso el triunfo en cuestión de estudios, en triunfo en cuestión de suerte, en juegos de azar. No te digo que te endeudes, no me gustan los viciosos. En relación a cosecha, si algo estás planeando para este fin de semana en cuestión de diversión, te va a salir bien.